La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian, piensas en lo mejor para ti y los tuyos. ¿Y quieres ver el futuro? Claro y Meridiano. Meridiano. Compañía de seguros. En el corazón de Puerto Naos se encuentra el restaurante El Rincón, donde podremos disfrutar de comidas típicas canarias, pescado fresco, chuletón de buey, postres caseros y música en vivo. Restaurante El Rincón, el placer de la buena mesa a la orilla del mar. Reservas en el teléfono 922 40 83 09. Restaurante El Rincón. Restaurante El Rincón, el placer de la buena mesa. Restaurante El Rincón. ¿Cómo lo envidio? De verdad que sí. Bueno, lo único que te envidio es esta melena. La próxima vez que venga te voy a traer unos manices. Me gustaría quedarme aquí contigo, pero tengo que ir a cocinar. Pero antes, amigos, vamos a dar una vuelta por bricolaje. Bienvenidos al hipercentro de la grama. Nuestro plato de hoy, una tortilla de garbanzos fritos. Bueno, un beso. Te quiero. Cuídate. La próxima vez te traigo manices. Y si te gusta el vino, te traigo una copita de vino. Bueno, no. El vino no es para mí. Los manices es para ti. Adiós, bonito. Adiós, 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 adiós. No se olviden, es muy importante. Se los voy a volver a repetir. Todas las semanas, para mí, es un verdadero placer poder decirles que hay que seguir las etiquetas amarillas. Porque hay más de mil ofertas. Muchísimas ofertas también en bricolaje. Y también, por supuesto, en jardinería. Bricolaje, homenaje, de todo. Y unos precios increíbles que ya muchos quisieran tenerlos. Y, por supuesto, tenemos que pasar por la sesión de panadería. Aprovechamos de saludar aquí a esta muchacha y ver, por lo menos, las ofertas que tenemos. ¿Qué tal? Hola, amiga. ¿Cómo estamos de ofertas en la panadería? Bien, tenemos de oferta el pan tipo campo, 4 unidades por 1 euro. Es un pan muy bueno y está a buen precio. Bueno, el pan aquí está claro, bueno y barato. Sí. Pero bueno, y todos estos precios están en el hipercentro. ¿Qué precio? Federico, aquí te traigo la carne, Federico. Mira, mira cómo te ayudo. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien. ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Perfecto. Vengo para decirle a nuestros amigos que tenemos... Vamos allá hasta el cartelito. Y ahora, pata asada todos los sábados y los domingos. Encarguela el viernes para que la tenga calentita el sábado y el domingo. Patas asadas todos los fines de semana. Y ahora sí, amigos, me voy a buscar los pocos ingredientes de este plato y nos vemos en la cocina del hipercentro. Amigo mío. Carlos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Tiene bastante trabajo. Me colocas bien la carne, me la arreglas bien. Como ya sabes. Exactamente. Es que estoy hablando por debajo. Venga, Federico. Venga. Ya estamos en la cocina del hipercentro de la grama. Y hoy sí parece una cocina. Aquí no solo se hace un programa de televisión, sino también se trabaja. Tengo todos los ingredientes para hacer esta sencilla tortilla de garbanzos fritos. Garbanzos de la marca Elige. 50 y un céntimo. Cuesta ese frasquito de garbanzos. Los huevos que vamos a utilizar, que los tenemos también aquí a la venta en los hipercentros. Camperos. Y huevos ecológicos. Esto para el postre. Después les cuento. Bueno. Tengo por aquí unas acelgas. Podemos utilizar también espinacas. Yo en este caso acelga. Puerrito. Picadito. Y muy importante. Los garbanzos. Los tengo por aquí. Los hemos lavado bien. Y llevan 15 o 20 minutos en el chino para que se les curra bien el agua. ¿Por qué? Porque los vamos a freír. ¿Y qué pasa si tienen agua? El agua y el aceite van a brincar. De todas maneras, los ponen en una bandejita si quieren y con cuidadito. También los secamos un poquito con papel. De todas maneras, van a saltar un poquito. Pero bueno, tomamos nuestras precauciones. El aceite, que esté caliente, pero tampoco que esté excesivamente caliente. Término medio. Fíjense. Yo ya los voy a poner. Si los ponemos con el aceite demasiado caliente, se nos va a volver a cocina un 8. Tenemos que tratar de no ensuciar mucho, sobre todo las cocinas. Si somos nosotros los hombres los que cocinamos, pues imagínense a qué mujer le gusta que le ensucien la cocina. Salpicada de aceite. Y un trapito para ir limpiando. Ya saben, va a brincar un poquito. De todas maneras, una tapita. Tranquilito. Tenemos los huevitos. Esto, vamos a esperar que se nos frían los garbanzos. Yo calculo 3-4 minutos. No hace falta tampoco poner un fuego muy agresivo. Yo lo tengo a fuego medio. Así nos van a saltar menos. Siempre le podemos dar una vueltita y volvemos a tapar. Y sin prisa. Los tenemos. Desde que ven que empiezan a brincar, apagamos el fuego. Le podemos dar vueltas. Siempre nos protegemos un poquito, con mucho cuidado. Y recuerden, no hace falta ponerlo con un aceite muy agresivo. Fíjense, yo no tengo problema, pero mucho cuidado. Si no, vamos a dejar la cocina hecha un cristo. Bueno, lo retiramos. Fíjense, que tampoco tiene que quedar excesivamente dorado. Ocurrimos bien del aceite. Pueden utilizar... Yo utilicé aceite de semilla, pero ustedes pueden utilizar un aceite de oliva, un 0,4, para freír estos garbanzos. Lo retiramos todos. Con un tenedor o con un aparato de estos, los vamos a escachar un poquito. No tenemos que hacerlo puré, simplemente escacharlos un poquito. Si alguno queda entero, no pasa nada. Prefiero que quede alguno entero, que no que los escachen demasiado. Hay unos enteros, otros que están troceados. Con un tenedor lo podemos hacer, poco a poco. Reservamos. Tengo por aquí una sartén al fuego. Y le vamos a poner un chorrazo de aceite, de un buen aceite de oliva. Tengo por aquí... Puerrito, la parte blanca, picadita, que lo vamos a poner aquí dentro. Acelga o espinaca, igual. Adentro. Que no... Que tienen cebolla y no tienen puerro en la casa, le ponemos un puerrito. Que no tienen acelga, no tienen espinaca, perejil picadito. Los garbanzos. Nos venimos al hipercentro, nos compramos con 5 euros, compramos un montón de frascos de estos y los tenemos en la vendencia. Que podemos hacer muchas cosas, ensaladas, salteaditos. Un salteadito de garbanzos con unos ajitos y unas gulas, unos langostinos, unas almejitas. Que podemos hacer infinidad de platos, simplemente con tener en la despensa unos frasquitos de garbanzos. Le vamos a poner un poquito de sal. Lo vamos a pochar un poquito, no quiero que se cocine demasiado, sino un poquito. Le bajamos el fuego, simplemente que se nos poche la verdurita. Los huevitos. Huevitos, imagínense, ecológicos, camperos que tenemos aquí en los hipercentros. Batiditos. Venimos aquí y ponemos el huevo dentro de los garbanzos. Los mezclamos bien. Probamos de sal. Pero no se olviden que ya estos garbanzos traen su sal. De todas maneras yo le voy a poner un poquito de sal. La verdurita. Fíjense. Yo la voy a probar para que ustedes vean. Esto se hace en dos minutos. Un puerrito. Ven acá. Ya, suficiente. Es importante que tengamos cuidado que no se nos queme el puerro. Ven. Tiene que quedar el puerro pochadito, sin quemarse. Vamos a ver. Mezclamos todo bien. Limpiamos la sartén, la ponemos al fuego y vamos con la tortilla. Sartén bien caliente. Ponemos aceite de oliva. Y la mezcla. Bajamos el fuego, lo tapamos como una tortilla normal, a fuego suavecito. Le damos la vuelta con la ayuda de este plato. Y vamos pegando. Y vamos pegando. Miren qué bonita. Subimos el fuego, un poquito más de aceite. Miren qué bonita la tortilla. Damos la vueltita. La ponemos aquí. Y hacemos la misma maniobra. Bajamos el fuego y lo tapamos. Ahora sí, la tenemos. Brindo por ustedes. ¿Qué tengo que brindar por ustedes? Yo no es por mí, es por ustedes. Salud. Tortillita. 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 La tenemos. La podemos dejar más seca, más jugosa. Como ustedes quieran. Cortamos un buen pedacito. Tengo por aquí un poquito de rúcula, unos tomatitos cherry. La presentamos así, por aquí. Unos tomatitos. Por encima. Muy sencillita. A ver. Vinegrito. Aceite. Aliñadita. La tenemos. Una tortilla. Diferente. Ah, y el postre. Tengo por aquí unas galletas de la marca Elige. Tres paquetes, unos 1.59. Crujientes. Y con ese toque de miel. ¿Dónde las podemos conseguir? Por supuesto, en todos los hipercentros. Tortilla de garbanzos fritos. Ingredientes para cuatro personas. 500 gramos de garbanzos. 7 huevos. 2 puerros. 150 gramos de acelga. Aceite para freír. 45 mililitros de aceite de oliva. Y sal. Y estos son los pasos que vamos a seguir. En una sartén con aceite caliente introducimos los garbanzos bien escurridos y los freímos hasta que se doren. Retiramos, escachamos sin llegar a ser puré y reservamos. En otra sartén pochamos el puerro y las acelgas con un chorrito de aceite y sal. En un bol batimos los huevos y les incorporamos los garbanzos, las verduras, sal y mezclamos bien. Introducimos todo en una sartén con un chorrito de aceite y a fuego lento. Para emplatar, decoramos con un buque de rúcula y tomates cherry. Buen provecho y hasta la próxima semana. Ser querido es que nos presten un libro sabiendo que no lo vamos a devolver. Ser querido es volver a soñar. Una nota en un papel. Ser querido es compartir un paraguas. Que nos dejen escoger una canción. Es escuchar, te espero. Por eso, cuando me marche y os pregunten quién se ha ido, no dudéis en la respuesta. Asociación Europea Compañía de Seguros. Tus seres queridos son los nuestros. Plátano maduro no vuelva verde. Plátano maduro no vuelva verde. Plátano maduro no vuelva verde. Plátano de nuestra tierra. Lo demás es banana. Esto es plátano. Para que ustedes vean, después que estoy comiendo plátanos de cocepal, hasta pelo me está saliendo. ¿Qué tal? Para que ustedes vean. Lo que es comerse, por lo menos, un plátano al día. Usted no tiene pelo y a mí me han salido hasta rastas, así de largo. ¿Qué les parece? Señores, nuestro plato de hoy va a ser una rica chuleta de cerdo con una salsa de plátano y naranja. Comenzamos, tenemos ya todo listo para hacer esa rica salsa de plátano con jugo de naranja y una chuleta de cochino. Así, muy sencillo. Fuego, mantequilla, y un chorrito de aceite de oliva. Ponemos ajo y cebolla. Yo tengo las dos cosas aquí mezcladitas. Ajito, tres dientitos de ajo y media cebollita grande. Ahí, al fuego. Que se nos poche, un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Plato sencillo, plato sabroso. Llegaron nuestros amigos, tenemos aquí unos platanitos, un par de naranjitas, la cebollita aquí no tiene una cebolla en su casa. Por supuesto, los plátanos, no se olviden, de Cosepal y sus coselleros. Bueno, tengo aquí jugo de naranja, fíjense, natural, tres naranjitas, bien exprimiditas. Esperamos que se nos poche, la cebollita y les cuento los siguientes. Después de dos minutitos, ponemos el plátano maduro en trocitos y lo terminamos aquí con la cebolla, que se nos termine de pochar con la cebollita y el ajito. Bueno, la chuleta, por aquí, sal y pimienta molidita. Un lado y por el otro. La dejamos aquí un ratito mientras esto se nos hace. tenemos ya el plátano con la cebollita, lo incorporamos al jugo de naranja, pero no se vayan tan lejos, vengan para acá, hijos míos. Bueno, al fuego, sartén otra vez, fíjense esto. Quietito ahí. Ponemos la chuleta, que se nos haga la chuleta, como a nosotros nos guste. Si nos gusta bien hecha, pues más tiempo al fuego. Si nos gusta jugosita, poco hecho, pues menos tiempo al fuego. ¿Yo qué voy a hacer con esto? Voy a agarrar la batidora y lo vamos a batir bien. Tenemos la chuleta, la retiramos, bajamos un poquito el fuego. Qué pinta tiene esta chuleta, Dios mío. Bajamos el fuego, ponemos un chorrito de aceite, más mantequilla, un poquito de mantequilla y media cucharadita de harina. ¿Por qué? Porque esto le va a dar espesor, le va a dar un brillito a la salsita. se ha diluido bien, la tenemos. Señores, ponemos lo que hemos batido y mezclamos. 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 con todo su jugo con todo su jugo Fuego bajito, un minutito y la tenemos lista. Apagamos el fuego a emplatar. Vamos a emplatar. Yo lo voy a acompañar con un poquito de ensalada. Plato sencillo, pero muy, muy, muy bueno. La salsita sencillita. Miren esto. La chuleta de cochino para chuparnos los dedos. El plátano y la naranja anillo al dedo. Una vida maravillosa merece un final maravilloso. Funerarias La Paz Hacemos que todo acabe bien. La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian. Piensas en lo mejor para ti y los tuyos. ¿Y quieres ver el futuro? Claro y Meridiano. Meridiano. Compañía de seguros. ¿Cómo te llamas? Doretti. Doretti. Doretti, ¿dónde estamos? En el agromercado Breña Alta. ¿Qué programa es este? Cocina conmigo. Bienvenido al agromercado de Breña Alta. Eres una artista. Ya estás lista ya para ir a grandes ligas. Ah, pero me ibas a dar a probar algo, ¿no? Sí, te iba a dar un quesito de galleta. ¿Esto es? Palmero. Contre Palmero. Pero repite, ¿qué es? Queso de galleta. Quesito de galleta. No sé qué hacen ustedes. Todo tiene una pinta fresquito y sabroso. Pero amigo, pero si usted viene hoy hoy viene usted con la camisa de eso que es de Superman. Sí. Mi madre. Amigos, vengan para acá. Como viene el amigo hoy. Para que ustedes vean lo que es aquí el agromercado. Viene con la camisa de Superman. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Así como es. A volar. Bueno, yo vi por aquí unas fresas. Quiero que vean. Tienen una pinta tremenda por aquí y por allí hay otras que tienen una pinta. Vamos a ver si conseguimos. porque vi que quedaban pocas. Nuestro plato de hoy va a ser quesito con mermeladita de estas fresas. Miren qué pinta. Casi no llevo a tiempo. Bueno. Miren qué pinta tiene esto. Miren esto. Miren el color de estas fresas. Pero es que provoca. Provoca. Nos vamos a llevar unas fresitas y nos vamos a los quesos. ¿Qué pasa? ¿No salen las cuentas? Sí, sí. Las cuentas siempre salen. Salen siempre. ¿Cómo van a salir? Vendiendo queso con esta calidad tienen que salir las cuentas. Nos vamos a llevar un quesito tierno a poner a la plancha. Bueno. Muy bien. Ni muy tierno. Es también más durito. A la plancha. Lo dicho. El quesito, la fresa y nos vemos en el bodegón Los Álamos en la cocina. Ah. Hoy te copiaste. Sí. Estamos iguales. Estamos iguales. Buenos días, chicos. Ya veo que ustedes están. Caballeros, usted no lo conocía. A Richard es famoso ya en el mundo entero. Y usted, caballero, ¿cómo se llama? Pedro Hernández. Pedro Hernández. No se olvide. Lorenzo por mamá. Lorenzo por mamá. Lorenzo por mamá. Usted tiene una voz, pero usted debería dedicarse a la locución. A tenor, a tenor. A tenor. Eso, eso mismo. Como mínimo. Bueno, amigo, yo sin gasolina, no camino. Nos vamos a la cocina. Por favor, Richard. Richard, una cervecita cuando pueda. Bien fría. Lo de siempre. El sitio, el entorno. No es porque a mí me guste. Lo hago por ustedes. No se olvide. Don Paco. Amigo mío, ¿cómo está usted? Carajamba. Muy bien. Desde que empecé a hacer los programas aquí, Don Paco, para sacarle una sonrisa, casi nada. Ya sonríe, ya. Que tú veas lo que es. La alegría, la alegría. Hace falta también alegría, un poquito alegría a la cocina. Pero él dice que no. Él dice que tiene que estar concentrado en lo que está haciendo. Muy importante. Porque no sale de aquí. Eso. Croazanes, pulguitas, bocadillos, almuerzo, cena, cumpleaños, bodas, divorcio. Bueno, también. De todo. Aquí se hace de todo. Bueno, les cuento. ¿Vieron la fresa? La pinta de la fresa. Se puede hacer muchas cosas con la fresa. Pero miren esta pinta de esta fresa. Miren esto. Bueno, y el quesito que le compré a la señora. Esto huele. Ay, ay, ay. Qué bueno. Vamos a comenzar comenzón con un calderito pequeñito por aquí. Vamos a ver. Este me vale. Vamos a poner vamos a poner un poquito de agua. Vamos a poner azúcar. Azúcar. Muy sencillo. Esto no tiene ninguna ciencia. Pero le vamos a sacar provecho a las fresitas que de verdad súper buena. Sobrecito. Vamos a ponerle otro. Y si me apuran mucho le vamos a poner otro sobrecito. Bien. La fresa la troceamos en cuatro. Así. Miren esto. Miren esto. Ay, ay, ay. Qué ricas se ven estas fresas. De verdad, amigos. Una gozada. Nos vamos con el agüita, el azúcar. En vez de azúcar le pueden poner un poquito de miel también si quieren. Y las dejamos ahí. Un ratito. Hasta que la fresa empiece a deshacerse. Y mientras tanto ya aquí es una costumbre lo dicho. Ah. Me huele. Por aquí está. La huelo a lo lejos. La huelo a lo lejos. Ah. Ah, qué rica está. Sabrosa. Lo hago por ustedes. Aunque yo tengo las calderas un poquito calientes pero lo hago por ustedes. Recuerden, beber sí, pero moderadamente. Paco, lo que tengo yo que hacer incluso me tengo que tomar una cerveza tum-tum. Las calderas están un poquito calientes. Pero lo hago por nuestros amigos que nos están viendo. Saludar por ellos, brindar por ellos, que sean felices. ¿No es bonito eso? Dímelo. Paco, Paco, sonríe porque lo tengo amenazado. O sonríe o te hago cosquillas. Chiqui, 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 chiqui. Venga. ¿Cómo vamos aquí? Vamos bien. Ahí van las fresitas. Muy sencilla. Aquí podemos un poquito de ralladura de jengibre que vendría bien. Pero yo no quiero hacerle nada sino el azuquita, el agüita. Y esas maravillosas fresas. Nada más. Eso sí, el quesito, quesito ahumado, lo vamos a cortar a la mitad. ¿Qué es esto? Esa mujer se las trae con los quesitos ahí. Hace unos quesos, la verdad, maravilloso. Un buen pedacito de queso. Calentamos la sartén. ¿Qué dice tu novia? Feliz, ¿no? Feliz, muy feliz. Muy feliz. Espero. Difícil este chico, difícil, pero buen muchacho. Ron miel, un chupito. Que nos están viendo en otro planeta y no hay ron miel. Roncito, el más oscuro que consigan. Voy. la textura que tenemos lo podemos ayudar con la cucharita. Aquí no vamos a meter el brazo a molerlo, ni mucho menos. Con la ayudita de la cuchara, le vamos dando con mucho cariño. Quieto ahí. Y esto ahí que nos vamos a comer un quesito ahumado con esas maravillosas fresas que yo les hago un cuento a ustedes. El queso, esto solito con una buena rebanada de pan y con un vasito de agua. ¡Es mentira! Vasito de agua. A mí que me den una copita de vino y el quesito. Bien. Los demás me preguntaron que qué me gustaba más. Si la leche o el vino. Yo le dije que la leche. Dije una mentirita pero piadosa. Bueno. Nada, que se nos dore esto por ambas partes. Let's go. Lo tenemos. Tenemos el quesito, el platito por aquí. y vamos a emplatar. Qué fácil. Es que yo cocino fácil para ustedes. Van a decir que este cocinero, este cocinero. Bueno. Vamos a ver. El quesito y la mermeladita que tenemos por aquí con el saborcito de las fresas y del ron miel sencillita. Aquí por encima. ¡Ay, qué rico! ¡Cómo huele! ¡Cómo huele! Con el roncito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gozada! A ver, una hojita de hortelana, de menta, de lo que ustedes quieran. Señores, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. por aquí. la visita. A ver, no. A sal... Pero antes no había lujo, ¿ves? O hay lujo, no hay lujo, me lo dices, si no te traigo un bombillo yo. Espera, espera un momentito. Nos están viendo en otro planeta y no hay ron miel. Me tengo que tomar una cerveza tum-tum. Las calderas están un poquito calientes. Pero lo hago por nuestros amigos que nos están viendo. Y con un vasito de agua. ¡Es mentira! Un vasito de agua. A mí que me den una copita de vino. Los demás me preguntaron que qué me gustaba más. Si la leche o el vino. ¡Ja, ja, ja! La leche o 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 la leche ¡Gracias!